Señoras y señores, se viene la música disco, arranca el bailando, ¿cómo bailará Florencia? Para mí que la rompe, es una mezcla del Manchester y el Barcelona. Sí, el jurado que va a votar, atención, se viene Florencia con Nicolás, música maestro, ¡vamos! 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 Hush, 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 I'm already spooking, I'm already spooking, baby, hush, hush... ¡Eso! Señores, Florencia Peña, debutó en el bailando 2012.